Voy a hacerme necesario como un objeto, imprescindible como un objeto, insustituible como unas muletas, como una silla de ruedas. Es decir, voy a rebajarme al estatus de puro objeto. En vez de asumir la verdad, ¿os acordáis de lo que os dije? Cuidado que no hay cosa más peligrosa que creer que la mentira es verdad. Ahora, cuanto más tiempo pasa el pagafantas, el alma mater, el codependiente, menos probabilidad hay de que deje la relación. Y no me convenzas de que esto es un servicio caritativo, cristiano, solidario. No, esto es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y cuidar al alcohólico. Ah, no, que lo de cuidar al alcohólico no está en el Evangelio. Meter una zapatilla en una jaula y esperar a que cante. Darle un trago de coñac a un muerto y esperar a que eructe. Vais a escuchar una protesta de, pero es que esto es un servicio. Soy una persona consciente de mi solidaridad, responsabilidad, necesidad de tal persona de cuidados. ¿Qué le contestáis ante esta bonita racionalización? De nuevo, ¿os acordáis? Mecanismos de defensa a casco porro. Otra vez, negación, racionalización. No, no, doctor, esto es muy bueno, buenísimo. Ser tan buena persona tendré un premio en el cielo. Pues seguramente. Dices tú, ¿crees tú? Pero yo si fuera San Pedro al llegar al cielo te preguntaría qué hiciste con la persona que te puse al cuidado y a la que desatendiste. ¿Qué hiciste a tu primer prójimo que hiciste con esa persona a la que necesitaste cuidar, proteger, defender, poner límites a los demás y abandonaste y convertiste en un siervo, en un esclavo para cuidar a otros, a esa persona que eres tú mismo? Ah, eso no contaba con eso, doctor. Todas esas racionalizaciones que los codependientes y los nice guys y pagafantas hacen son eso, distorsiones del trauma. Quieren hacer de una necesidad una virtud. ¿Y cuál es la necesidad? Pues ya que no tengo amor, ya que no tengo merecimiento, ya que no he sido cuidado, protegido, bancado, voy a hacerme necesario como un objeto, imprescindible como un objeto, insustituible como unas muletas, como una silla de ruedas. Es decir, voy a rebajarme al estatus de puro objeto. Y un objeto no tiene derechos, ni siquiera puede esgrimir expectativas. El trauma está eligiendo. Y además, tenéis que avisar a estos pagafantas, ¿cuál es el final no feliz del alma mater, del pagafantas, del nice guy? ¿Pensáis que el futuro es halagüeño? ¿Pensáis que al otro lado va a encontrarse con una persona sensible, que va a valorar esos cuidados, que va a valorar a la persona que produce esos cuidados y que va a devolver recíprocamente esa expectativa? ¿O hay más probabilidades de que al otro lado se encuentre con un abusador o un personaje abusivo, directamente un psicópata, o una persona que no tiene ninguna voluntad por ningún sitio, más que de usar y abusar de la persona, pero sin devolver recíprocamente nada? Tenéis que avisar a los pagafantas de su final no feliz. Dar y dar hasta que duela, y después seguir dando hasta que duela más. Atención. Aquí va a entrar en funcionamiento uno de los mecanismos de defensa que ya hemos comentado en la sesión 3, que se llama la disonancia cognitiva. ¿Os acordáis? Mecanismo de distorsión por el cual cuanto más tiempo inviertes en alguien o en algo, menor probabilidad hay de dejar esa relación por el tiempo, el dinero, el esfuerzo o el sufrimiento invertido. El pagafantas se encuentra ante la tesitura de tener que tirar por la borda años o una vida entera, de haberse dedicado a cuidar codependencia, a servir como objeto, a dar y dar y dar hasta que duela, con la perspectiva de que todo eso, oh cielos, horror, no ha servido para nada. Y entonces, en vez de asumir la verdad, ¿os acordáis de lo que os dije? Cuidado, que no hay cosa más peligrosa que creer que la mentira es verdad. En lugar de asumir la verdad, en lugar de por fin dar por terminada una relación que no va a ningún sitio, decir, ya que hemos estado aquí sirviendo sin posible expectativa de reciprocidad alguna durante tanto tiempo, tanto sufrimiento, para que ese sufrimiento no sea baldío, no sea en balde, vamos a emplear otros años más para terminar de completar ese servicio improductivo, absurdo, suicida. Cuanto más tiempo pasa el pagafantas, el alma mater, el codependiente, menos probabilidad hay de que deje la relación. Bueno, ¿por dónde va la recuperación y el trabajo con el pagafantas? Y es, ¿de dónde ha sacado la idea de que seguir haciendo lo mismo durante años o décadas va a producir resultados distintos? ¿De dónde ha sacado la loca idea de que seguir demostrando al otro en la relación de pareja que es un objeto incondicional para que tú uses y abuses de mí, va a llevar a esa pareja a considerar por fin la devolución o la reciprocidad? ¿De dónde sacas esa idea? ¿Cuál es tu experiencia real? Una vez más, principio de realidad. ¿Qué está pasándote realmente? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? ¿Estás obteniendo más felicidad? ¿Más cariño? ¿Más entrega? ¿Estás obteniendo algo a cambio? ¿O cada vez, atención, hipótesis. ¿Es mayor el desabrimiento, la crueldad, el abandono, el olvido? ¿Cuál es tu experiencia real? ¿Qué está ocurriendo en tu relación? La realidad, si la persona es honesta, os va a decir, cada vez es peor. Mi servicio es finalmente exigido y a cambio no hay devolución, sino denigración, burlas, maltrato, ridiculización. Una vida, voy a decir así. Pero no importa, doctor, porque si sigo unos años más, es posible que esto cambie. Y que algún día se dé cuenta de... Y algunos dicen, ay, pero si yo me voy es cuando la persona a la que he estado sirviendo se va a dar cuenta de lo que ha perdido. ¿Ah, sí? Entonces, cuando me pierdas, sabrás lo que tenías. Me parece sacado de un serial venezolano. Oh, cuando me pierdas, sabrás lo que tenías. No antes. Y el pagafanta se encuentra que cuando desaparece, por fin, de su vida, es porque ha aparecido otro objeto de mayor uso y abuso, mejorando lo presente. ¿Por qué? Porque al otro lado que hay, generalmente, un personaje egoísta, insensible, cuando no psicópata, que usa esa vulnerabilidad del trauma para ser servido, cuidado. Es decir, para tener un esclavo gratuitamente. Atención, para argentinos y víctimas del psicoanálisis universal. Esta conducta que estoy explicando del pagafantas no se basa en un masoquismo intrínseco, en un instinto de muerte, en otras estupideces. Se basa en un mecanismo de adaptación de origen traumático, que como no lo expliquéis al cliente, como lo estoy explicando yo, si no se entiende, no hay probabilidad alguna de que salga de ahí. Con decirle no, sos un complementario, sos un masoquista, vas buscando macana, eso primero que no es verdad y segundo que no le añade nada ni le quita nada. Es lo mismo que si le digo que es un extraterrestre. Ah, pues sí, pues es posible que sea un extraterrestre. Y que, de nuevo, tenéis que recurrir al origen traumático de este comportamiento y segundo, muy importante, darle la vía de salida. Y la vía de salida siempre es la verdad y la realidad. ¿Cuál es tu experiencia actual? ¿Cuál es tu expectativa y tu pronóstico? ¿Qué te hace creer que mañana va a ser diferente de hoy? Dime, ¿cuáles son los argumentos? ¿Hacia dónde va tu relación con esta persona? ¿Estás siendo cada vez más feliz? ¿Cada vez más autónomo? ¿Cada vez más esperanzado? ¿O estás perdiendo tu energía, tu vida, los mejores años de tu vida? En servir a un señor que no valora ni siquiera el servicio que estás haciendo. Convirtiéndote en un esclavo. En un sirviente, en un siervo de la gleba. Un siervo feudal. Y no me convenzas de que esto es un servicio caritativo, cristiano, solidario. No, esto es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y cuidar al alcohólico. Ah, no, que lo de cuidar al alcohólico no está en el Evangelio. El criterio esencial, de nuevo, que está aquí en quién está detrás de estas conductas. ¿Está una elección libre o está de nuevo la necesidad revestida de que el trauma otra vez está eligiendo por ti? Y vamos a ir con el último y más difícil de entender de los mecanismos de ajuste al trauma cero de las familias cero. Que es el famoso mecanismo por el cual la persona se incrusta en una búsqueda externa, out, de un obstáculo siempre mejorando lo presente, más difícil todavía. La misión imposible, la he llamado así. Porque, ¿qué es la misión imposible? Pues a ver, decidme cosas imposibles. Cosas imposibles en la vida. Perder un imperdible. Meter una zapatilla en una jábola y esperar a que cante. Darle un trago de coñac a un muerto y esperar a que eructe. O amar a un psicópata y esperar reciprocidad, amor, compasión por parte de él. Esta es la misión imposible. Y cuidado, diréis, ¿hay algo más absurdo? Porque en la lógica del comportamiento, fijaos, a mí me parece más lógico el narcisista. Va buscando en el éxito, en la gloria, el imperio, el poder y la pasta. Me van a demostrar que yo merecía amor. Oye, hay una lógica. El indefenso, el deprimido, dice, yo nunca voy a intentar nada. Porque, ¿para qué voy a intentarlo si nunca voy a obtener nada? Oye, hay una lógica. El codependiente, en su locura, de convertirse en un siervo feudal, voy a ser, voy a desaparecer y convertirme en un objeto a ver si me cae algo. Bueno, pues también hay una lógica. Pero ahora, decidme qué lógica hay en la misión imposible. ¿Cómo alguien puede creer que puede regresar o volver algo de buscar siempre a la persona más indisponible emocionalmente? Más fría, más implacable, más cruel, con menos remordimientos. Decidme qué lógica puede llevar a incrustarse desde la familia cero al amor cero. ¿Dónde está la lógica? Y la pregunta que os hago es importantísima. Porque si no la sabéis contestar, no vais a sacar nunca a una persona de la misión imposible. Bueno, esto no va conmigo, la misión imposible. No, es que yo, es que tal. Buscar cualquier explicación fantástica y mítica antes que la verdadera. Y si no hay verdad, no hay salida. Acordaos de esto. Nunca hay salida de nada en la vida en general, en la psicoterapia ni en el coaching, si no hay verdad. Y comprensión de esa verdad. La revelación de la verdad no basta solamente. Hay que aplicar tecnologías, pero es el requisito imprescindible. No hay nada sino desde la verdad. No se construye nada. Entonces, a ver, ¿qué le explicamos al de la misión imposible? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está entrampado en un abuso psicopático? ¿Por qué busca siempre más y mejor quien más y mejor lo destruya? ¿Qué lógica hay detrás de esto? Tiene que haber. Vale, elige el trauma. Eso ya os lo habéis aprendido. Ahora ya es fácil. Ah, doctor, elige el trauma, elige el trauma. Ya, ya, ya. Pero ¿cómo elige el trauma aquí? ¿Cuál es el trauma de la familia cero? Un niño que busca y no obtiene, porque el adulto, generalmente el progenitor, generalmente la madre, o el fracaso en los intentos sustitutivos de generar una base segura en la madre, se encuentra con la experiencia de sistemática frustración. Y lo que voy a decir ahora es muy importante. Si el niño se enfrenta a la sistemática frustración de su necesidad de apego, atención a esto. Esta es la clave de explicación que tenéis que dar a vuestro c*** entrampado. La mayoría de las víctimas de amor cero están en esta trampa de la misión imposible. Y tiene que ver con sus familias cero de origen. Han confundido, después de intentarlo tantas veces y de ser frustrados tantas veces, han confundido el obstáculo, que significaba una madre indisponible sistemáticamente, con el objeto de amor. Objeto de amor y obstáculo se hacen uno. Objeto de amor y obstáculo se convierten en uno. No, es lo mismo. Y entonces, atención, el adulto, niño perdido, va a confundir y confunde. Cuanto más c***, cuanto más difícil, cuanto más implacable, cuanto menos amor, menos empatía, menos emoción, menos compasión muestra, más es digno de amor porque es la misma experiencia original que tuvo en su relación frustrante a la hora de apegarse. ¿Ves por cuánto no son necesarios, complicados, mecanismos profundos, endógenos, esotéricos, para explicar algo que es facilito? Cualquier ser humano lo puede entender si se lo explicáis. A base de chocarte con un sistemático proceso frustrante a la hora de apegarte a algo que más se alejaba de ti cuanto más tú querías acercarte a él. Ese progenitor tóxico más se alejaba de ti cuanto más te querías acercar a él. Cuanto más querías ser protegido, menos obtenías. Se ha convertido en la mente del niño perdido, traumatizado, en un mecanismo aberrante y tóxico de búsqueda del obstáculo mejor cada vez o el mayor y más formidable obstáculo como el verdadero objeto amoroso por excelencia. Es satánico. La palabra es satánico. Porque garantiza que los niños más traumatizados por experiencias más frustrantes de imposibilidad de base segura de apego van a quedar encandilados, obnubilados, hipnotizados especialmente por los más genuinos c*** que el universo ha parido en la historia, que son personajes sin alma, sin emociones, sin conciencia que los atraen irremisiblemente. no 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 Gracias por ver el video.